Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch en mi canal Estamos con Hanzo, que fue el héroe que más votasteis en el vídeo anterior de esa serie De llegando al top 1 de Europa con Tracer Y vamos a ver que tal se nos da, no vais a ver una partida espectacular ni nada de eso Porque a mi no se me dan bien los snipers, vale, además voy a fallar más que como estáis viendo Fallo más que, o sea, penoso, penoso, vale, le hemos dado una What? Cuidado, 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 cuidado Como digo, no soy un experto con los... con los snipers Vale, vale, me he matado ahí a ese Le he enchufado, eh, le he enchufado Vale, le hemos dado también Bueno, no está mal, no está mal, hemos hecho bastante daño ahí Pero lo que digo, no soy un experto, no soy un experto utilizando... hostia Utilizando los... los snipers y seguramente pues no dé ni una Aunque ahí le he enchufado, ahí le he enchufado, ahí le he enchufado bien What? A ver, se lo han cargado, de momento estamos defendiendo bastante bien A ver si la cosa sigue así Voy a fallar muchas, voy a fallar muchas, muchas, muchas Pues como digo, vale, esa la hemos clavado Vale ¿Qué me tiene esto aquí? No sé si le pillaré Han pasado ahí, tío Qué putada Qué putada, gente Me creía que... Vale, le hemos dado una Le hemos dado otra Pues le queda... le queda una balita, eh Le hemos dado otra Le hemos dado otra De momento no estamos fallando mucho, eh De momento no estamos fallando mucho Este no sabe dónde le están cayendo las tortas Se acaba de ir de... vale, ya sí que nos vamos a ir nosotros también Para proteger un poquito el punto Aunque ya os digo que va a estar... vale, no hemos cargado uno No hemos cargado el otro No, este ya... este ya no Este ya no ¡Uh! ¡Qué tiraco! Bueno, not bad Not bad, cárgatelo, cabrón ¡No! Nos mata Nos mata Nos mata Nos mata Vale, le hemos dado ¡Uh! ¡Qué buena! Nos han matado al final Pero oye, que ya hemos borrachis 17 así con la tontería Hemos... hemos defendido bastante bien Me creía que nos iban a reventar Pero... pero bueno Va la cosa, va la cosa Y ya ahí no podemos hacer prácticamente Ya no podemos hacer prácticamente nada Genji and Solid in defense Ah, vale, no nos están diciendo Digo, ya nos están burchando nosotros Pero no, nosotros Dentro de lo que cabe Lo estamos haciendo bastante, bastante bien Estamos con... Con medalla de oro en daño Estamos con medalla de plata en eliminaciones Y estamos con medalla de plata En eliminaciones de objetivo O sea que mal, mal, mal No lo estamos haciendo ¿Para que sea suficiente? Pues no lo creo No la da ni una Eso es lo que os digo Que luego te lo hacen a ti Fuck, fuck Vale, hemos metido ahí la flecha Perfecto ¡No! 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 ¡Casi! ¡Casi me lo cargo a Melee! ¡Casi me lo cargo a Melee! Me faltaba un golpe Un golpe para cargarme al Soldado 76 ¡Qué lástima que haya llegado Ese maldito Genji Con su espada Samurai Y nos haya hecho polvo Me cago en la leche, tío Vale, cuidado Evidentemente no nos podemos acercar Nos van a ganar ya el punto No me hace ni puta gracia Que os perdamos ya, tío Bueno, pues Vamos a tirar eso por ahí ¿Vale? ¡Uf! Por poquito Bueno, van a ganar ya la partida Está en disputa Ha tirado, tío Ha tirado a No me lo puedo creer Que haya tirado a la A la Widowmaker Perdemos, perdemos Estaba en disputa Está en disputa Cuatro personas en disputa Dos personas en disputa Esto no tiene buena pinta Esto no tiene buena pinta Vale Nada, perdemos Perdemos, perdemos Perdimos Pues nada, la partida perdida Ha sido cortita Pero bueno, me ha gustado La racha que hemos sacado Así que vamos a Vamos a jugar otra Una nueva Vamos a ver De quién ha sido Esa maldita jugada destacada ¿Te imaginas que lo han dado A nosotros o no? Se lo han dado aquí A la D.Va Y lo he hecho La partida ha sido La hemos perdido Pero bueno Hemos hecho una racha de siete Más o menos He metido algunos tiros Tengo que practicar mucho Con los Con los francotiradores Porque la verdad es que No tengo ni papa De utilizarlos No tengo buena puntería Con ellos Pero eso Vamos a hacer un corte Y nos vemos la siguiente A ver si la podemos ganar Bueno, pues a ver Qué tal será esta segunda partida Y si podemos llegar A ganarla Un poquito Porque nos están dando Pero tela Vale, una Una Dos Vale Lo hemos Lo hemos matado Al bastión Vale, uno por ahí Dos por ahí Ha pillado ahí bastante Le he dado Sí, sí le he dado Pero Oh, tiraco Tiraco Esa ha huido Maker Vale, está muerto Tiraco A ese Madre mía Qué tiraco Se estamos metiendo Tú Impresionante Impresionante Pepinillo A ver Bueno No le he dado No le he dado Creía que Creía que con la caída de flecha Le daríamos Pero no Vamos a tirar eso Por ahí Nos vamos a ir nosotros Por arriba Tenemos ya mismo Cargado el dragón Así que Tiene buena pinta Vale Eso por ahí A ver si nos podemos cargar Algunos No tenía que haberlo No tenía que haberlo tirado Así Me cago en todo Lo he tirado ahí Al tuntún Sin mirar Y lo hemos desperdiciado Pero bueno De momento va la cosa Bastante bien Cuidado 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 No sé muy bien Qué está haciendo Ese agüido Maker La verdad Aparte de palmar No No palma Me parece muy fuerte Cuidado 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 Que estoy acorralado Bueno Que me acorralado Yo solo Pero qué cojones Le hemos metido dos tiros Ahí a Le hemos metido dos tiros Y no lo hemos matado Cago en todo Tiramos ahí una flechita Otra flechita Estoy ahora tirando un poco al tuntún A ver si enchufamos alguna Parece que no Ahí sí Ahí sí hemos enchufado una Y bien enchufada además Parece que está allí la Widow ¿No? No está arriba Cuidado 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 No 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 Pero qué pollo estaba haciendo Tío En serio Qué pollo estaba haciendo No le he dado No le he dado No le doy tío No le daba No le daba Puta caída de flecha Me cago en Dios A ver A ver si por lo menos Le hemos rozado Pero si le ha pasado Esa primera flecha Le ha pasado al lado Del cogote Tío ¿Lo habéis visto? Que le ha pasado al lado Le llegamos a meter ese flechaco Y hubiera sido espectacular Pero no No se lo hemos metido No se lo hemos metido A ver Es que no llegamos Es que tiene Es que al haber caída de flecha Tío es una mierda Cuidado Oye no he tirado No 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 Que le había dado Tío Matarlo Matarlo Y el puto mono No lo mata Tío Pero qué clase De inútiles De cafres De mierda Son estos Tío Estaba el puto mono Ahí al lado Y no lo mata Increíble Increíble ¿Cómo vamos? Vamos primero en daño Como el anterior La verdad es que el daño Estamos sacando bastante Tiraco En daño estamos sacando Bastante Bastante guay Mal Mal Ahí va Lo hemos llevado a uno Lo hemos llevado a dos Lo hemos llevado a tres Madre mía Fuck ¿Dónde está? La estoy escuchando Y no la veo No Por fallar la flecha Mira que lo estaba escuchando Tenía que haber salido Tenía que haberme ido corriendo Me cago en todo Tío Me pasa por fallar La verdad es que Con esto de que no practico Que no sé jugar Ahora mismo con los francotiradores Porque Lime Deja mucho que desear Estoy acostumbrado A jugar con Tracer En movimiento Y el estar parado Otra 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 pelota Esas tío Y el estar así parado Me está resultando Bastante complicado Aunque alguna Bueno Vale Le habíamos dado una Aunque alguna Alguna sí que enchufo Como esa Uy Voy a tirarlo un poquito antes Ahí Otra Cuidado Cuidado Vale Voy a tirarlo ahí No hemos cargado a dos Y ojo con el tercero Por poco si Por poco si matamos a tres Se ha tenido que quedar Muy muy tocado No vamos a llegar ¿Aquí se han cargado a este? Vale No le he dado No le he dado No le he dado No le he dado Un poquito Le llego a dar Le llego a dar esa Ya me jodería Le llegamos a dar esa Y estoy flipando Pero flipando Una Qué putada Qué putada Matarlo 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 Está muy tocado Está muy tocado Le hemos dado otra Cuidado Cuidado Qué putada Qué putada No haberme lo cargado Qué putada No haberme lo cargado Ojito que hay ahí uno No sé si le daré Si le diera Uff Qué está haciendo Por qué Por qué disparo A Widowmaker No entiendo muy bien Por qué estaba disparando Widowmaker así La verdad Bomba Tiraco Cabrón Me mata Me mata Me mata Me mata No me mata He matado uno ahí ¿Cómo lo he matado? Ah no Porque le han pegado Labrón pegado la hostia ¿No? Vale, vale Tenemos ahora mismo El tema del dragón No está yendo mal Ojo Primeros en eliminaciones Y primeros en daño No se nos está dando Nada, nada, nada mal Franco tiradora Menos mal que me la he cargado Menos mal que hemos hecho ahí El tiro desde la ver ¿No? ¡Uh! Le hemos dado Se la hemos enchufado Se la hemos enchufado En la ¿What? Vale Necesito recuperarme Necesito vida Uno más Nos faltaba Uno más Un tirito más La verdad es que tenía que haberle metido el dragónaco Y matarlo Y a tomar mucho Mucho viento Pero bueno 57 vida Que putada Que gran putada Pero bueno Seguimos Seguimos Me está gustando Estamos metiendo algunos tiros bastante guapos Y lo Y lo que Y lo Uf No se como no lo ha matado Casi me da Ahí va Menuda de leche ¡Uh! Que tiraco ¿Quién me está pegando tío? ¿Quién me está pegando? Hay un pesado de esos ¿No? De Vale Se lo han cargado ¡Uh! Que tiraco Otra vez Que lo estoy gozando Lo estoy gozando No se si le daré No, no le he dado Aquí había uno Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir por aquí Ahora podemos tirar Es que Quiero hacerlo bien Porque ahora podemos Podemos tirar un Podemos tirar Vale Que no le ha dado ni una tío Que no le ha dado Que no le damos Que no le damos ¡Cárgatelo! ¡No! Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido totalmente Se lo ha cargado Dime que te lo has cargado Vale, se lo ha cargado Vale, ahora Lo suyo sería tirar Un buen Una buena Q Una buena Q ¿Buena? Ya hacemos una buena Q Vale, ahí está No sé Buena Q Buena Q Creo, eh No lo puedo matar, tío No lo puedo matar No lo puedo matar No lo puedo matar Pero lo hemos matado a ese Hemos matado a otro ¡Ojo que la liamos! ¡Ojo que la hemos liado! ¡Ojo que la hemos liado! Madre mía Madre mía Nos han quitado seguramente Esas faras Nos habrá quitado el tema De la jugada destacada Porque se ha hinchado Se ha hinchado a machacar En esa última parte Pero partidaza Nos ha salido ¡Ojo, tío! Jugada destacada Con Anzo Le pillé la de esta legendaria A ver ¿Cuál ha sido? Vale, la que he pillado La que he pillado en la esquina Creo que la última Que hemos hecho ahora Ha sido mejor, eh La última ha sido mejor Ahí está Y ahí está En fin, ha salido Ha salido Muy, muy, muy Muy buena partida Dos medallas de oro Si no me equivoco Tanto de daño Como de eliminaciones Y nada Espero que os haya gustado El vídeo con Anzo de hoy Intentad darle al botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y acordaros que en el vídeo Próximo Que será con Tracer Pues ahí ya me dejáis En comentarios Que próxima clase Queréis echarle un vistazo Así que lo he dicho Como digo siempre Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!